Quítate la ropa que esto será una obra de arte El humo es solo para relajarte Voy a hacértelo después de retratarte Ella es modelo y no está en modelaje Le gusta irse de viaje Se ve bien con y sin maquillaje Con y sin traje Quiere que le llegue a los pedajes Porque la bellaquera le baje Dale prende de lo que yo traje Pa' el carajo la pruebe dos bajes Quiere una foto de tu paisaje Quiero ver donde es que tú tienes el tatuaje Quiero ver si el kush te pone salvaje Ya saqué el Mercedes del garaje Te llamo cuando estés pasando el peaje Estoy la Polaro y me dice pa' el mensaje Que después del section te doy un masaje Me dice estás duro baby no le bajes Dime bebé En qué pose quieres que yo te retrate Y en esa misma pose que te mate Quiero que bailes mientras te cante Bella querí fotos al instante Con la cámara Polaroid Polaroid Yeah Quiero capturar tus movimientos Con la cámara Polaroid Polaroid Póstrame en cuatro que después Si mismo te doy Doy No quiero que haya evidencia Ni quiero que se enteren Por eso lo hacemos con inteligencia Es una modelo de agencia Tras de que es fotogénica Se ve mejor de frente Por eso fue que la vi Le dije deme acá Es imposible que la deje atrás Tengo un mental picture De ti desnuda en el piso Le den fey pero en pincho Porque dice que quiere volar hoy Y yo polo voy Ella le encanta como le doy La foto sale instantánea Y solamente hay que esperar a que se seque Ah, ella dice que está húmeda Pero eso sucede casi siempre Ah, ojos propios no usa lente Ah, ella quiere un photo shoot Sin ropa y en Jimmy Chus Yo soy loco con sus poses Te lo juro por Jesús Que contigo floto Floto Vendés no me seguía Y ahora por la pauta Me etiqueta en toda la foto En toda la foto Y ahora pa' todo se quiere retractar Con la cámara Polaroid Polaroid Quiero capturar tus movimientos Con la cámara Polaroid Polaroid Y a inmortalizar este momento Con la cámara Polaroid 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 Yeah Quiero capturar tus movimientos Con la cámara Polaroid 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 Gótame en cuatro Que despacio mismo te doy Doy